Estas fotos fueron compartidas por Jonathan Granados por medio del grupo en Facebook Cerro de la Muerte Ruta 2 informa. Según la descripción que hizo, las imágenes las captó a las 5 y 40 minutos de la mañana de este miércoles, a un kilómetro antes de la entrada al Parque Nacional Tapantí. Es un privilegio, por favor, manejar con precaución, manifestó en su comentario. Al igual que Jonathan, muchas personas logran observar estos mamíferos en la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Algunas de estas hasta han sido atropelladas. Por esta razón se hace un llamado a los conductores a conducir con mucha precaución por esta zona.